Vamos adelantando, uno de ellos es la justicia a tu barrio, acercarnos para poder facilitarle las cosas. Tienen derechos y por ahí hay muchas dudas y de a poco las vamos a ir evacuando en el transcurso de todo este año porque vamos a estar en contacto con ellos, siempre refiriéndonos a lo que tiene nuestra provincia. Y nos vamos a dialogar con la coordinadora a cargo de la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad del Poder Judicial justamente de Córdoba, que es la doctora Carolina Granja, a quien ya estamos saludando. Doctora, ¿cómo le va? Buen día, buen viernes. ¿Qué tal? Buen viernes a todos, a la audiencia. Bueno, maravilloso el poder estar en contacto y de verdad la justicia cerca entre todos. Y ustedes, que son la caja de resonancia de la sociedad, nos parece, bueno, central este pequeño espacio que tenemos para dialogar. Así que muy agradecido. Agradecidos nosotros como medio, también Janina Córdoba, la jueza de paz de nuestra ciudad de Brinkman, que nos facilita este contacto también y poder, ¿no? Llegar a cada uno de los hogares brinkmanenses y de la región porque tenemos un alcance importante. La idea es tener encuentros cada 15 días y acercarnos a la comunidad. Doctora, primero vamos a comenzar a explicarle de este proyecto que fue aprobado, que lo llevan adelante desde el año pasado, que son los referentes judiciales comunitarios. Así que queremos saber justamente qué son los referentes comunitarios. Bueno, primero con la hermosa noticia de que en Brinkman hay dos equipos de representación comunitarios. Así que, bueno, era voluntario la participación. Primero, cuando nosotros abrimos la convocatoria, dijimos, bueno, vamos a hacer un programa de responsabilidad social en la justicia, donde más allá de las funciones que todos conocen, que tenemos nuestro Poder Judicial en toda la provincia de Córdoba, jurisdiccional, que es esto de trabajar desde los juzgados, desde las cámaras, como magistrados, como empleados, funcionarios. También la función fiscal que tenemos, a diferencia de otros poderes judiciales, nosotros también tenemos las fiscalías, el Ministerio Público Fiscal dentro de nuestro Poder Judicial y también dentro de nuestro Poder Judicial tenemos a los defensores públicos, a los que puede cualquiera acudir que no tenga recursos económicos suficientes para pagar un abogado particular. Entonces, desde esas aristas dijimos, bueno, ¿por qué no sumar a nuestra función habitual, a esas funciones habituales, una tarea directa, de directo contacto con la sociedad? Y así nació los referentes judiciales comunitarios, como una idea para fortalecer el vínculo de la sociedad con la justicia, pero fundamentalmente para fortalecer en derechos. ¿Y qué decimos cuando pensamos en fortalecer derechos? En disminuir la conflictiva social. Nosotros los tribunales estamos llenos de historias que se transforman luego en los presentes, de dificultades que muchas se podrían haber solucionado antes, fortaleciéndonos en los derechos, sabiendo cómo actuar, muchas de las cuales no eran necesarias venir a la justicia. ¿Se podrían haber solucionado hablando? Hay otras que no, y por supuesto, esas son las que necesitan prioridad para ser atendidas. Entonces, en esto de que siempre escuchamos mucho con una mirada a nivel general, nacional, que también nos impacta en todos los poderes judiciales, en todo el mundo, esto de la capacidad que tiene la justicia para resolver conflictos. Que siempre estamos tarde para los contextos, por supuesto, porque necesitaríamos ya la respuesta a cualquier problema que tenemos. Bueno, eso lo podríamos agilizar también con mermando, disminuyendo las causas innecesarias de tratamiento. Que la sociedad misma, empoderándose, puede solucionar. Digo, esto como una alternativa. Otra alternativa es el informarse, el generar, nosotros tenemos asesorías móviles, por ejemplo, esas oficinas pueden responder y patrocinar sobre consultas, incluso jurídicas, como un abogado particular. Bueno, esto, cuando uno tiene más noción de los derechos, que esta es la idea que queremos fomentar desde los referentes comunitarios, más noción de los derechos en las escuelas, en los dispensarios, en las distintas organizaciones de culto, cualquiera sea el culto, pero también saber, reconocer, la posibilidad para expresarnos, para caminar libremente, cuáles son nuestros derechos, para después hacerlos o no valer ante la justicia. Pero primero reconozamos que tenemos esos derechos, porque para eso van a estar los referentes judiciales en cada comunidad, dentro de las cuales se encuentran por supuesto la actividad Brinkman, para acercarse a las escuelas, acercarse también a los dispensarios, generar enlaces con los medios de comunicación. Esta ha sido una de las actividades que hemos también fomentado para que los referentes hagan, por eso enlace, para que no trabajemos aislados, sino todos juntos, cada quien desde su rol, ustedes desde el rol importantísimo que tienen de comunicar, también, porque de nada sirve que nosotros vayamos a una escuela a hablar sobre el derecho a la educación, para decirle a los niños sobre la necesidad de que sean escuchados, sin tener eco en muchos otros niños a los que no podemos alcanzar desde esa pequeña aula, la que podemos ir a visitar. Me parece que ha sido acertado, doctora, este programa de acercamiento. La función principal que tenemos es de informarle a toda la comunidad de que existen estos referentes judiciales comunitarios, que justamente el Tribunal de Justicia cuando hizo la convocatoria tuvo mucho éxito también, y puntualmente, ¿quiénes pueden ser? O sea, ¿todo tiene que estar vinculado, por ejemplo, con el juzgado, o cualquier persona puede sumarse a esto? ¿Quiénes pueden ser este tipo de referentes? Bueno, los referentes, cuando hicimos la convocatoria, Ivana, nos sorprendimos, porque fue a finales del año pasado, y dijimos, bueno, no sé si a esta altura del año, todos estamos muy agobidos por la pandemia, y es una actividad que debo decir, es voluntaria, ad honorem, y fuera del horario laboral. Quienes pueden participar como referentes son solo integrantes de nuestra justicia, o sea, el que es referente. Pero perfectamente se puede hacer enlaces con otras personas, como alumnos de la universidad, o del secundario, o docentes. Ya vamos a generar muchos enlaces o los medios de publicación, pero van a ser oficinas de enlace. Pero la responsabilidad de ser un referente es el integrante del Poder Judicial de manera, subrayo, voluntaria, ad honorem, no se cobra ningún dinero extra por esta actividad, y lo hace fuera de su horario laboral, o sea, de más de las tareas de tiempo. Cuando generamos esta convocatoria a nuestros integrantes de la justicia, también dudando de quién iba voluntariamente a asumir esta responsabilidad, ¿saben cuál fue la respuesta en toda la provincia? ¿Cuántos referentes tenemos? Yo creo que si arriesgan un número, no lo van a acertar, va a ser mucho más. Tenemos mil, mil referentes de toda la provincia de Córdoba, que son personas así, la justicia de carne y hueso como la mía, que voluntariamente dan su tiempo para acercarse, no solamente a las sedes, que tenemos 24 sedes en nuestra provincia, sino además de las sedes, como por ejemplo Mortero sería en el caso de ustedes, la que está más cerca, como los tribunales físicos más cerca, además de esa sedes, también las personas pudieron elegir comunidades aledañas a las cuales también llegarse y estar en algún momento conversando sobre derechos con sus integrantes. Bueno, allí tenemos no solamente uno, sino dos equipos de referentes que seleccionaron a Griezmann para ser esa comunidad aledaña a morteros, de alguna manera, para fortalecer los derechos como referentes. Muy bien. Doctora, para la gente que nos está viendo en estos momentos, que ya sabe de la existencia de estos referentes judiciales comunitarios, ¿qué tipo de consultas o de problemas pueden plantear o dudas y qué tipo de resoluciones se les puede dar? Digo, en algún ejemplo práctico que me pueda dar, para la gente que está viendo y diga, bueno, yo necesito solucionar tal cuestión, me acerco, consulto por este equipo de trabajo para ver si lo puedo resolver. ¿Qué cosas o casos podría resolver rápidamente este referente? Bueno, le voy a responder en dos partes. La primera parte es que los referentes van a acercarse a la comunidad, ¿sí? No es que van a tener, cuando hay una oficina y alguien se tiene que acercar a preguntar a una oficina, ¿sí? Los referentes van a ir, van a generar actividades con las escuelas, van a hacer muchas entrevistas a nivel territorial y van a hacer entrevistas a los medios de comunicación, todos referentes a algún, para darnos idea de la conflictiva particular. Las conflictivas y las cuestiones culturales que tiene cada ecosistema social, van a acercarse a las escuelas, a las ONG si las hubiera, a los centros vecinales si los hubiera, a las aplicaciones públicas de las otras funciones del Estado. O sea, distintos sectores de la sociedad que lo tenemos bien delineados se van a acercar los referentes, ¿sí? Primero para tener un diagnóstico de la situación. Luego, en distintas actividades que tienen, hay una actividad que va a ser directamente esto de lo que de alguna manera imagino que estás pensando, Ana, que es la idea de estar a disposición de las dudas de la gente en general. Y en esa actividad van a estar los referentes en un lugar de mucho tránsito social, seguramente ustedes miran los días anteriores. Este día van a ir los referentes a esta hora a la plaza y allí, bien, ahora respondo, ¿qué podrían llegar a responder ese día en la plaza los referentes con su tránsito que van a estar identificados? Eso es punto uno, para que se... No van a asesorar jurídicamente. No van a decir, ah, yo tengo alguien viendo que tengo un divorcio llevado en los tribunales de morteros, ¿cómo está la causa? No, el referente no asesora, ¿sí? Lo tenemos, de hecho, vedado al asesoramiento porque lo cumple una función, una oficina, que son las asesorias letradas. Entonces, los referentes no van a poder guiar sobre una causa en particular, ¿sí? O sobre un caso en particular. Pero sí van a poder guiar frente a los derechos. ¿Cómo sería esto? Alguien va y dice, me quiero divorciar. ¿Qué puedo hacer? No tengo dinero para pagar un abogado. Entonces, el referente va a orientar a dónde tiene que irse. O puede decir, ¿necesito abogado si tengo que hacer una sucesión y soy el único heredero? O podrá decir, a mi hijo no lo dejan entrar al colegio. ¿Eso sería mi derecho reclamar por eso? Entonces, sí o no. O vea cómo buscar un abogado para que haga tal cosa. Lo va a guiar, lo va a orientar en sus derechos. ¿Sí? No lo va a asesorar en una causa. No va a ser su abogado particular. Eso también es algo que lo debo dejar en claro porque la justicia tiene otro rol. ¿Sí? Si no estaríamos siendo juez y parte. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a guiar en los derechos para que después, con un abogado particular o un asesor letrado, si es que necesita una causa. Porque quizás solo necesite mediar y sentarse frente a la jueza de paz que tienen, por ejemplo, el crimen, para que ella pueda orientarlo, mediar frente a una situación. O, por ejemplo, si fuese una contravención que ha cometido y allí también se llevara a cabo el proceso vinculado a las contravenciones, guiarlos frente a cómo actuar o al trabajo comunitario que le toque hacer si tiene alguna sanción. Bueno, esto les va a dar el referente y las distintas alternativas frente a la cuestión, a la inquietud, a la duda que cada uno puede tener. Claro que sí. Bueno, nos ha quedado más que claro, doctora, entonces, cuál es la función y este trabajo como guía, como orientar a las comunidades que seguramente lo van a utilizar y muy bien a estos referentes. Queda un año enorme de mucho trabajo. Nos pone muy contentos de que Brinkman se haya sumado con este equipo de trabajo, de poder colaborar y, bueno, nuestro medio, tener este nexo también para llegar a toda la ciudadanía. Así que, desde hoy en adelante, con usted o con distintos colegas, vamos a estar evacuando algunas dudas y vamos a estar informando sobre las actividades de estos referentes judiciales comunitarios en nuestra ciudad. Así que, para nosotros, el canal con las puertas abiertas para toda la información que la justicia en este caso requiera, hablando siempre del Poder Judicial. Así que le agradecemos, doctora. Muchas gracias a usted. La verdad, es inconmesurable este nexo, este canal que han generado. Felicito a los referentes judiciales de André y de Brinkman que nos han permitido, bueno, encontramos y cuenten con eso. Necesitamos, estamos viviendo momentos muy difíciles a nivel sanitario, a nivel conflictos bélicos en otros países. O sea, no podemos quedar más ajenos el Estado donde nosotros mismos como Poder Judicial, por supuesto que somos parte, y una parte muy importante en nuestro Estado, no podemos estar ajenos y tenemos que ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, bueno, aquí estamos nosotros y ustedes del canal, la verdad, porque también nos felicitamos. Muchas gracias, doctora. Desde hoy, entonces, habilitamos la justicia a tu barrio y tener este contacto permanente y acercarnos un poco más a toda la ciudadanía. Un placer y excelente fin de semana para usted. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Bien, cerramos de esta manera la justicia a tu barrio. Primero saber que hay referentes judiciales comunitarios en la ciudad, este equipo de trabajo, en este caso, Janina Córdoba.